Su esposo puso cámaras en el cuarto para descubrir lo que hacía su mujer Mi amor, me voy para el trabajo, ¿oíste? Ah, sí dale mi amor, vete Ay, ¿no te vas a despedir? Ah, sí mi amor, te amo Está bien, yo también te amo Últimamente mi mujer anda muy extraña ¿Qué será lo que ando ocultando que pasa pegada a ese celular? Ya sé lo que voy a hacer, ni se las va a creer Ajá, el coquete de bobiste Ah, no mi amor, no Ah, sí, sí mi amor, es que se me olvidaba Este, tráeme una camisa que tengo en el otro cuarto Es que no me acuerdo dónde la guardaste tú Entonces, me la quiero llevar para el trabajo Ah, dale, está bien Me voy a sacrificar porque esta zozobra me está matando Voy a dejar mis celulares aquí escondido Porque hoy voy a descubrir lo que ella hace cuando yo no estoy Voy a ver ella quién soy yo Aquí está bien, sí, sí, no se mueve Bueno, todo está listo Solo esperar a que venga del trabajo y ella verá Mi amor, ¿ya irá un trate es eso? Sí, toma Ah, sí, gracias mi amor, chao Su esposo sí pensó que iba a encontrar algo Pero no pensó que fuera tan fuerte Voy a descubrir qué era lo que estaba haciendo mi mujer Ay, mi amor, llegaste Qué rápido se pasa el tiempo cuando se pasa así de rico Eh, sí, mi amor Ok, pero no se pasó tan rápido Ves, reglame de comer que tengo bastante hambre Vamos, lárguete, lárguete Ah, sí, mi amor, ya te sirvo Sí, sí Sí, joder, descubre lo que es ¿Qué será? Estoy muy asustado No sé qué habrá detrás de esta pantalla Lesly Sofía Continuará